Muy buenas a todos, que tal como estáis, espero que bien. Cada uno de nosotros tenemos ese sentimiento nostálgico hacia juegos que, de pequeños, nos encantaba jugar horas, y horas. En mi infancia internauta, cuando tenía alrededor de 13 años, solía jugar mucho a un juego de minijuegos.com, titulado Swords and Sandals 3, solo Ultratus. Es un juego flash en 2D, en el que tú controlas a un gladiador creado por ti, y vas luchando en diferentes combates, obteniendo experiencia y nuevos objetos, y subiendo en el ranking de leyendas de la lucha de gladiadores. Esta tercera entrega de la serie Swords and Sandals, creada por Third Sense Games y distribuida por Fitzy Games, es para mí la mejor que se ha podido hacer después de tantos años y de dos entregas posteriores, las cuales para mí, no creo que se igualen a ella. Hace unos años decidí hacer un videotutorial, enseñándoos cómo descargar este minijuego que tantas horas de diversión me ha dado a mí, y ahora vuelvo para enseñaros de nuevo cómo podéis tenerlo, completamente gratis, y en versión completa. Sin más preámbulos, empecemos. Como siempre la cosa nunca cambia, os vais al link de la descripción y descargáis el archivo RAR. Pero yo cancelo la descarga. ¿Y sabéis por qué? Pues porque ya lo tengo. En fin, ya descargado lo descomprimís, y tendréis la carpeta con el juego, sin necesidad de configurarlo, ni parchearlo, ni nada que hacer. Para jugarlo entráis en el Xe, y os dará la opción de descargar la última versión del juego. A menos de que este no os guste, no le deis a download, y dadle a continue. ¿Os apetece un pequeño tutorial del juego? No, 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 por Dios, mini, no queremos... Vale, vamos allá. Esta música hace que se me ericen los pezones, es mucho más estimulante que la intro de la Playstation 1 GG. Comencemos creando un nuevo gladiador. Puedes cambiarle la altura, peso, color de piel, tipo de cara y de raza, o si eres muy perezoso hacerlo todo aleatoriamente. Uy, este es fabuloso, oh jejeje. También puedes añadirle puntos de habilidad, dependiendo de qué tipo de gladiador quieres ser. Y por último, ponerle nombre, de qué es conocido, su grito de batalla, y su frase de victoria. Por lo visto soy todo un experto en objetos afilados, o sea que soy un afilador. Comencemos nuestra historia. Mi gladiador empieza a correr, a la mierda. Esa es la historia porque no me apetece leer el prólogo. Vale, esta es la ciudad por la que te vas a mover en todo el juego. En ella están esparcidos diferentes sitios para comprar objetos, armas y cosas varias, que se ajusten a tu nivel y a tu economía. La tienda del chino de al lado de tu casa te vende espadas, el vikingo estreñido te vende hachas de guerra, la elfa cabezona te vende armaduras de bajo nivel, el pequeño brujo gruñón te vende hechizos de fuego, hielo, tormenta, peste y muerte, los roqueros setenteros te venden guitarras, sinceramente el arma más inútil del juego, el golem cíclope te vende armaduras de nivel alto, el padre mensajero del dolor según su apellido, te vende armas de fuego, la valquiria te vende mazas, y el señor cortés el conquistador te vende yelmos, capas y escudos. Si vais al icono de las espadas, os encontraréis con la escalera de gladiadores de élite, con quienes tendréis que enfrentaros cuando estéis a un nivel adecuado, para que al vencerlo, paséis al siguiente capítulo de la historia. Si vais a este icono accederéis a las opciones, y ya dicho todo esto, ya que estamos listos pasemos a la arena, donde nos esperan nuestros contrincantes. El de más a la izquierda es el más débil, y el de la derecha el más fuerte. Utilicemos el sentido común y empecemos con el más fuerte que no, o con el más débil mejor jejeje. Siempre es bueno comparar vuestras habilidades para una mayor decisión. Como podéis ver, el modo de combate es de lo más básico, con un sistema por turnos, y pocas opciones a elegir. Este icono es para que tu gladiador descanse y recupere salud. Este es para empujar a tu adversario. Este para retroceder, avanzar, saltar, etc. En esta situación lo mejor es utilizar el grito, ya que puede o no hacer nada, o hacer retroceder, enfadar, o incluso hacerle daño a tu oponente. Vale, es el momento para cargar contra el y... Vaya mierda que poco ha durado. Cuando derrotes a tu contrincante, se te aparecerán dos opciones, o dejarle vivir, o matarle. Pinto pinto gorgorito a la mierda que se jorabó y a matarle muajajajajajajajajajajajajaja. Esta habilidad maligna la puedes utilizar como arma ofensiva o sanadora en los próximos combates. Cuando supas de nivel podrás obtener puntos extra para subir tus atributos. En fin amigos, esto ha sido todo, espero que os haya servido y que os lo paséis bien jugando. Si queréis ver más vídeos míos, tutoriales, GTA San Andreas y demás, no olvidéis suscribiros y comentar que os ha parecido. Os dejo mi Facebook para que estéis en contacto conmigo. Un saludo, y cuidaos mucho. Gracias por ver el video.